Música Legalización del porte de armas en Colombia En Colombia está permitida la tenencia de armas, pero no el porte Aclaremos la diferencia entonces entre tenencia y porte Tenencia quiere decir que una persona puede ser propietaria de un arma de fuego Pero esta debe permanecer en un lugar específico, ya sea la vivienda o el lugar de trabajo El porte significa que la persona la puede llevar consigo a cualquier lugar El porte está permitido solo en casos donde el interesado demuestre que su seguridad y su vida están en riesgo En marzo de 2021, según cifras del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares Se encontraban registradas en el país 690.859 armas de fuego 281.360 de estas están reportadas para tenencia y 409.499 para porte Los permisos se deben tramitar ante las unidades militares Estos permisos pueden tener cobertura regional en el departamento donde se vive O nacional que permite que se lleve por todo el país Un comité especial se encarga de analizar cada caso y de renovar estos permisos La renovación se debe hacer cada año Este año las solicitudes de porte de armas se han disparado En promedio se hacen cada día 47 solicitudes Un incremento del 284% con respecto a las que se hicieron en 2020 Que eran 16,5% cada día El porte de armas está prohibido por varias razones Preservar el orden público porque promueve la violencia y porque agrava las consecuencias de enfrentamientos sociales Una de las defensoras del porte legal de armas es la senadora María Fernanda Cabal Quien presentó un proyecto de ley en ese sentido junto con el también congresista Cristian Garcés María Fernanda Cabal sostiene que los ciudadanos tienen derecho a defenderse de la delincuencia que tiene en su poder armas ilegales El gobierno rechazó la iniciativa y manifestó que las armas no son un derecho Y que el desarme es la política del actual gobierno nacional El tema sigue siendo motivo de debate Los congresistas que defienden la iniciativa aseguran que insistirán en el proyecto Hasta que el Congreso lo apruebe Señoras y señores, buenas noches Bienvenidos a este programa de Opinión Aquí en Telemedellín Una hora para hablar de todos los temas que nos aquejan como sociedad Los temas tabú Todo, absolutamente todo lo podemos hablar aquí en este programa de Opinión Ustedes como siempre, como cada miércoles y como cada jueves a las 8.30 Muchísimas gracias por acompañarnos Legalización de las armas Cualquier persona las podrá tener en Colombia, sí o no Eso está todavía en veremos Ya ven a ustedes la introducción de nuestro director Germán Que ahí simplemente decía Ya el gobierno rechazó de tajo esta medida Pero que sean los expertos quienes tengan la voz en este programa de Opinión Quiero saludar en este momento a Andrés Uzuga Abogado, especialista en Derecho Constitucional Buenas noches, bienvenido Juan Pablo, buenas noches Muchas gracias por la invitación a ti y al canal Y también quiero saludar a Dubán Castañeda Abogado, experto en Derecho Penal Y miembro de la Corporación Legítima Defensa ¿Cómo está? Juan Pablo, muy buenas noches Muchas gracias por la invitación Muchas gracias doctor Buenas noches Y quiero empezar con Andrés ¿Es más segura una sociedad, un país, si toda la gente está armada? Bueno, yo creo que es un concepto bastante subjetivo Sobre qué es una sociedad más segura o menos segura Y pasa por el tema de las percepciones y eso Pero yo creería que lo primero Y te voy a pedir que me regales 30 segundos para hacer un poquito de pedagogía Creo que hay unas falsas concepciones Pero también unos falsos dilemas Lo primero es saber que las armas o las armas de fuego Tienen una categorización E invitaría a que la gente, por ejemplo, leyera Algo que lo hace de forma muy pedagógica El decreto que viene desde 1993 Entonces las armas de fuego están en las armas de guerra Que son utilizadas o de largo alcance De largo alcance Las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas Esto es Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Y las armas que pueden utilizar los particulares o los ciudadanos del común A su vez, las armas para los particulares También tendrán que tener cuatro categorías Las primeras para defensa, personal Las segundas para deportistas Hay gente que practica el deporte con armas de fuego Sobre todo el tiro Y hay deportistas, hay coleccionistas también Pero también están las armas de la seguridad privada Esas cuatro categorizaciones es importante tenerlas en cuenta ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando Creo yo, la propuesta sin haberla leído totalmente De la señora Cabal y del representante de Cristian Garcés del Valle del Cauca Se refiere a el uso de esa primera categoría que les dije Uso de armas para particulares En defensa de qué? De su vida o de sus bienes Creería yo que hasta ahí La propia Constitución de Colombia Tiene eso previsto Tiene eso considerado Ahora bien No se puede mirar de forma tan plana Sino que habrá que mirarlo Con el nivel de detalle que requiere Y creería yo que más que un decreto inclusive Que creo que es lo que están pidiendo En qué podría estar yo de acuerdo con la senadora O con el representante Cristian Garcés Que no sea una reglamentación como es hoy En un decreto Aunque es un decreto del presidente de la república Sino que se lleve al nivel de ley ¿Para qué? Pues para que haya un poco más de seguridad jurídica En todos los ciudadanos Y que no pueda llegar cualquier gobierno Y que por medio de un acto administrativo Despedido por cualquier gobierno Este dando los bandazos De quitar o poner en cualquier momento El porte o la tenencia de las armas de fuego De defensa personal Volvería yo a esa categorización Para usted, Duván La misma pregunta ¿Usted cree que una sociedad Está más segura Aun cuando suena subjetivo Este tema de la seguridad Si todos estamos armados Para evitar justamente el peligro Y proteger un reloj El celular, la casa Cualquier cosa ¿Estaríamos más seguros Si todos nos podemos armar? Como lo manifiesta el doctor Usuga Es muy subjetivo Y hay que partir Que lamentablemente El colombiano El colombiano tiene la cultura De portar de manera responsable Armas de fuego Entonces a partir de ahí Se podría entrar a decir Y analizar con lupa Si efectivamente Somos más seguros Lo cierto sí es Que todo ciudadano Tiene derecho a defenderse Y que tiene derecho A la legítima defensa Que es un derecho Que está consagrado Tanto en la constitución Y es una causal De ausencia de responsabilidad Penal según el artículo 32 Del código penal Adicional a esto El ciudadano también Debe contar con los medios Necesarios Para poderse Eventualmente defender De un peligro actual O inminente Por eso El decreto 2535 Del 93 Le da esa posibilidad Al ciudadano De que pueda Solicitar A la brigada Del ejército correspondiente El permiso de porte O de tenencia El doctor Usuga Hacía mención Que es un decreto Pero es un decreto Con fuerza de ley Entonces yo diría Que a partir de ahí Sí podríamos hablar De una seguridad jurídica Ahora Cuando una de las estadísticas Hace poco Medicina Legal Salí con un informe Donde mostraba Un incremento En las muertes Violentas En nuestro país Con respecto Al año anterior Inclusive Más de 16 mil Muertes violentas Y cuando uno ve Esas cifras Uno dice Pues hombre Hay algo que está sucediendo En nuestra sociedad Ahora imagínense Si llegase a prosperar Esta propuesta De la señora María Fernanda Cabal O del representante Del Valle De que la gente Pudiera tener armas Y la excusa Simplemente es Es que me quiero defender Eso podría llegar A dispararse mucho más Ustedes no sienten Que inclusive Los niveles de intolerancia En Colombia Se han venido Disparando mucho más Yo creo que la pregunta Es importante En el marco De decir Que Si bien Todo ciudadano Se puede defender No todo ciudadano Se puede defender Con un arma de fuego Me explico No todos los ciudadanos De Colombia No todos los mayores De edad Están Ni preparados Ni entrenados Ni capacitados Ni sanos Mentalmente Para hacer el manejo De un arma de fuego Entonces Lo que yo sí pienso Es Si el proyecto De ley Va encaminado Hacia Poner ciertos Límites Que creo que es Una de las funciones Del derecho Ponerle límites Al poder ¿Y dónde están Los límites? Claro En este momento Los límites Están en el decreto ley Pero si la ley Que tiene muchísima Más legitimidad Que un decreto ley Le va a poner Los límites Al poder De las armas de fuego Porque te voy a ser Muy sincero Independientemente De que haya O no un decreto Independientemente De que haya Una ley O no Incluso Del código penal Los bandidos No solamente Los de Colombia Sino de cualquier Parte del mundo No se ven intimidados Porque haya Prohibiciones De armas de fuego Porque ese No es el mundo En el que se mueren Los bandidos El bandido No se sienta A mirar El código penal Para decir El porte de armas Da esto y esto El homicidio Agravado En vehículo Automotor Da esto Él simplemente Está delinquiendo Entonces No es una medida Disuasiva Y sería más Una medida Punitiva De populismo Punitivo El decir Vamos a incrementar Las penas El que Para quien tenga Armas de fuego Entonces creería yo Como te repito Que si es importante Leer el proyecto de ley Porque si está poniendo Un marco De límites A quienes quieren Portar armas de fuego Y te lo digo Por lo siguiente Seamos muy sinceros Aquí hay una cantidad De gente Que hemos visto Durante mucho tiempo Que tiene Armas de fuego Que uno dice Señor mentalmente No está bien ¿Cómo le autorizaron La entrega Del arma de fuego? Entonces viene Otro tema Que son Las mafias Que se manejaron Durante mucho tiempo En ese departamento De control y comercio De armas Y la cantidad De corrupción Que se puede Manejar En cuanto a trámites De las armas de fuego Si Si la ley Si el proyecto de ley Va encaminado Por ejemplo A diluir O a limpiar Un poco más Esos límites Que tendrán Los ciudadanos Para el acceso A las armas de fuego Me explico Me explico Con términos No tan Técnicos El que quiera Acceder a una pistola O a un revólver Que son las únicas armas A las cuales se podría acceder ¿Cierto? Porque explico El ciudadano No tendría derecho A acceder a un fusil O no tendría derecho A acceder a una ametralladora O no tendría derecho A acceder a A un dispositivo De largo alcance Si A armas de largo alcance Entonces En ese orden de ideas Que tipo de curso Se le va a pedir Que tipo de capacitación Se le va a pedir Que tipo de certificación Médica Se le va a pedir A alguien Y que tipo de experiencia Se le va a pedir Para poder asignarle Una arma de fuego Y aclarando también Yo creo que hay una Hay una aclaración Que es importante hacer De acuerdo a la introducción Que se hizo Las armas de fuego Nunca pasan a ser propiedad De los ciudadanos Son por decirlo así No es la palabra exacta Pero para que la gente Lo entienda Es más o menos Una concesión Que hace El Estado colombiano A los ciudadanos Esto es Yo te presto El arma de fuego Y puedes tener porte Yo te presto El arma de fuego Y puedes tener tenencia Y tú Ese valor Que se paga En estas oficinas A las que se les dice Indumil Normalmente Son precisamente Por el trámite De porte Por el trámite De tenencia Pero no es que usted Adquiera la propiedad Porque la propiedad Y hagamos pedagogía También con los ciudadanos La propiedad Significa tener Uso Goce Y disposición Sobre un bien Mueble En este caso No pasa eso El ciudadano Por más que pague No va a ser propietario Ni de la pistola Ni del revólver Pero si la quiere vender Alguien que compró Un arma Se llama sesión Ya Se llama sesión Y no siempre Se autoriza Y si el Estado No le autoriza La sesión Simplemente tendrá Que retornar El arma A los haberes Del Estado Eso es importante Que la gente Lo entienda Pero cuando uno ve Por ejemplo Este caso tan mediático Además Ustedes lo recordarán Lo que sucedió En Cali Con este personaje Andrés Escobar Un civil Cuya arma Pues no sabemos Si era O de fogueo O un arma de fuego Como tal Pero estaba Absolutamente armado Disparando a la ciudadanía Esto Dentro de lo que Desafortunadamente La gente empieza a llamar Es que somos ciudadanos De bien Y estamos protegiéndonos De los vándalos ¿Qué es eso De los ciudadanos De bien? Cuando estamos viendo Este tipo de personas Armadas Desafortunadamente A veces Pareciera con el amparo De la fuerza pública Y no son detenidos Y no pasa Absolutamente nada No sé quién Si usted quiera Decirnos algo Sobre ese tema Porque además Va en la línea Del tema De la tenencia De las armas Por parte del Estado Pero aquí estamos viendo Que esto es sencillamente Cualquiera lo utiliza Yo creo que volvemos Al mismo tema De la subjetividad En las calificaciones Sobre el tema De la gente de bien O la no gente de bien Entonces Dejando a un lado Ese debate De la gente de bien Que puedan tener armas O no Yo creo que el que Pueda tener armas Es uno Quien verdaderamente Demuestre Que está En peligro efectivo Su integridad física La integridad física De su familia O sus bienes O cualquier tipo De actividad comercial O económica Que él pueda desarrollar Cierto Si lo alcanza A demostrar No creería yo Que es el documento Idóneo Simplemente decirlo En una declaración Extrajuicio Antenotario Hombre yo Me siento en peligro No Tendrás que probar Y hay muchas formas De probar Entonces me están amenazando Probarán las amenazas Me están boleteando Me están extorsionando Tendrás que probarlo Y en ese orden de ideas El Estado tendrá que O no tendrá Evaluará Esa situación particular Y dirá Que sí O que no Ahora bien Y le voy a dar la palabra A la mano Y sería irresponsable Hablar de ello Pero ¿Es un arma de fuego Sí o no? Las armas traumáticas En mi concepto Sí Es un arma de fuego Deben ser reguladas Como cualquier tipo De actividad peligrosa Según nuestra normatividad Deben ser reguladas Ahora bien Deben ser reguladas De la misma forma Que las armas de fuego Convencionales Creería yo que no Y que hay que hacer Una diferencia Por los temas De letalidad Entonces Ahí le doy la palabra Al doctor Dubán Me gusta muchísimo Además Dubán Lo invitamos también A que puede hablar En cualquier momento Que esto se trata De un programa de opinión Pero con ese tema Además de las armas traumáticas Vamos a hacer una pausa Y a regreso Vamos a hablar justamente Sobre qué está pasando En Colombia Si le parece Dubán Con las armas traumáticas Cuántas hay en el mercado Qué tan fácil Es conseguir una o no Regresamos en segundos Hoy el tema El tema que nos atañe Esta vez es la legalización De las armas de fuego Nos acompañan Andrés Castañeda Abogado experto En derecho penal Y también Dubán Usuga Abogado especialista O más bien Miembro de la Corporación Legítima Defensa Quiero continuar con usted Esta discusión Que estábamos teniendo Antes del corte El tema de las armas traumáticas Bastante hemos visto Asaltos O personas Que se arman Con armas traumáticas Porque dicen Es que me tengo que defender De alguna u otra forma Esto también lo tiene El Estado Es Indumil Quien maneja O el Estado en general Es quien tiene el derecho De esto Cuántas armas traumáticas Hay en Colombia En este momento Bueno Juan Pablo Hay una En la actualidad Se presenta una discusión En torno a si Las armas traumáticas O de letalidad reducida Son o no consideradas Armas de fuego Hay un sector De la población Exactamente Los comerciantes Quienes dicen Que no son armas de fuego Hay otro sector Que si dice Que son armas de fuego Pero vamos A mirar Balísticamente Y técnicamente Esas armas traumáticas O de letalidad reducida Si pueden Y son consideradas Verdaderas Y auténticas Armas de fuego Vamos exactamente Al decreto 2535 Del 93 Que es en Colombia El decreto Que maneja Todo lo referente A las armas A los explosivos Y a las municiones El artículo 5to De ese decreto Nos hablan Que es arma Solamente arma Todo objeto O instrumento Capaz de producir Lesión Amenaza O muerte Si Un arma traumática Es posible Que cause Una lesión Claro Porque precisamente Se llama De letalidad reducida Que en un momento Determinado No te puede quitar La vida No de letalidad nula Exacto De letalidad reducida Pero también te podría matar En algún momento Te podría matar Inclusive a una corta distancia Yo no necesito ser un tirador experto Para inclusive quitarte la vida Y ya se han documentado Casos Inclusive hace poco En el área metropolitana Un fin de semana Exactamente Para el fin de semana Del día de amor y amistad Se registró un homicidio A causa de un arma traumática Entonces Puede producir Una amenaza Claro Si un ciudadano Desempunda un arma Porque son auténticas Incluso Son réplicas De armas de fuego Reales Hay una réplica Por ahí Que es una E.C.O.L. Que es la réplica Exacta De la pistola Córdoba Calibre 9 milímetros De fabricación colombiana Ahora Puede producir Entonces Lesión Si Puede producir amenaza Si Y puede producir la muerte Si Pero vamos más allá Ese decreto 2535 De 1993 En el artículo 6to Nos va a definir legalmente O a suministrar La noción legal De lo que se entiende Por arma de fuego Y nos dice Que arma de fuego Es aquella Que utiliza La expansión De los gases Para expulsar Un proyectil A diferencia Del arma de fuego letal El proyectil De la traumática No es de plomo Sino de una goma Sin embargo La realidad Supera la ficción Y los delincuentes Están modificando Ese proyectil de goma Y lo están modificando Y le están introduciendo Plomo A ese proyectil Lo cual la hace Realmente Y muchísimo más letal Pero digamos Pero digamos algo Que es importante También Juan Pablo Y doctor Duan Creo que es importante Decir Que para el año 1993 Cuando se expide El decreto Por parte del presidente De la época No se estaba Considerando O no se estaban Tomando en cuenta Estas armas De baja letalidad ¿Por qué? Simplemente porque No existían Para ese momento No existía La fabricación De este tipo De armas Entonces Como todo en derecho Van los hechos primero Y el derecho después Significa que el decreto Cubre o no cubre Las armas De baja letalidad Creería yo que sí Sí las cubre Ahora bien Una vez Dicho Dicho esto Que sí las cubre No Consideró Todas las posibilidades Que se podrían presentar A futuro Mira que estamos hablando De hace 28 años Sí Pero dicho eso ¿Qué tan fácil es hoy Tener un arma? Absolutamente fácil Un arma Un arma Un arma De baja letalidad De baja letalidad Es absolutamente fácil Estamos hablando De las traumáticas De las traumáticas Es absolutamente fácil Y en el mercado legal Te puede estar costando Alrededor de 800 mil pesos 800 mil pesos Hay fusiles traumáticos Con valor de 4 millones Cualquier persona Los puede comprar Cualquier persona Los puede comprar Hasta este momento Hasta este momento Pero en este momento Está la Secretaría General Del Ministerio de Defensa Produciendo Un decreto Que va ¿A qué? A limitar Estas armas De baja letalidad Porque Se dieron cuenta Que Ya en el ejercicio O en las situaciones Fácticas Los jueces penales Los jueces penales Y los fiscales No estaban teniendo La posibilidad Ni de acusar Ni de condenar A los ciudadanos Cuando se cometían Delitos Con armas traumáticas Caso de baja letalidad Pero a ver Las armas de fuego El control Es del Estado El control Es del Estado Y hablemos de la palabra Específica Y la tenencia El monopolio De las armas Tiene que ser del Estado Ojo En Colombia Porque mira Te muestro Y aprovecho Para traerla Esa es la constitución Política de los Estados Unidos En la enmienda Número dos De ellos Dicen algo Hace muchísimo tiempo Esa enmienda Hace más de 100 años Es la que Permite Que por ejemplo En los Estados Unidos El monopolio De las armas No lo tenga el Estado Yo creo que hay que explicar eso Porque la gente Suele compararlo incomparable O hacer un branding De forma incomparable Pero es que en Estados Unidos Se puede Sí, pero es que en Estados Unidos El monopolio No lo tiene el Estado Por eso usted en Estados Unidos Puede comprar Armas letales De alta letalidad En muchas tiendas Aquí Un arma De alta letalidad Una pistola Un revólver Una Subametralladora No la puede comprar Cualquier ciudadano El común Y ahí si es muy difícil Claro, pero imagínese Pero tu pregunta Si es clara Que las de baja letalidad Son absolutamente Para que Duván Nos cuente más sobre eso Basándome en lo que dice La constitución Además en esta segunda enmienda Cualquier persona Puede tener un arma El año pasado En Estados Unidos Murieron más de 40 mil personas Por armas de fuego Algunas estadísticas Incluso más alarmistas Dicen que casi que hay Arma por persona En Estados Unidos Son 330 millones de habitantes O sea que estaríamos hablando De 330 millones de armas Que estarían por ahí Regadas en este momento Usted ya sabe Todo el lobby Que hace La agencia nacional Del rifle En el congreso De Estados Unidos Pues para permitir Justamente esa Venta libre de armas Aquí en Colombia Las armas de fuego Por un lado Del estado El monopolio Y entonces Las traumáticas ¿Qué? ¿Qué? Porque así digan Que es que es de baja letalidad No pueden matar Como lo hemos venido hablando ¿Quién está comercializándolas? ¿O qué tan fácil es importarlas? Juan Pablo Ahí es muy interesante Y un estudio El monopolio Se dejó quitar Contra el ladonero ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Usted nos estaba mostrando Tras de cámaras Un documento Justamente eso ¿Es así de sencillo Uno poner Un arma X Y entró? Ok Resulta Que la gran mayoría De comerciantes Las importan Con el argumento falaz Que es para práctica Deportiva Sin embargo Fede Tiro La Federación Colombiana De Tiro y Casa Desde el año pasado En el 2020 A través de la resolución 005 Y este año 2021 A través de la resolución 002 Ha dicho Que no avala El tiro deportivo O la práctica Del tiro deportivo Utilizando Las armas De letalidad reducida O armas traumáticas Entonces Ese argumento Con ese argumento Es que los comerciantes Las están importando Y las están introduciendo Al territorio nacional Entonces Por eso vemos Claramente Que la realidad del país Realmente Se desbordó El porte De ese tipo de armas Que en un principio Era para que el ciudadano Honesto Que está discurriendo su vida En el marco de la legalidad Se pudiera defender Y esto porque Adquirir El permiso de porte O de tenencia De un arma de fuego Letal Es muy complejo Además porque Es entre otras cosas Un poco costoso Entonces el ciudadano Más bien Echó mano De las denominadas Armas traumáticas Pero no solamente complejo Inclusive Las alcaldías De las ciudades Capitales En compañía De las brigadas Que quedan En esas ciudades capitales Como en Bogotá Por ejemplo La brigada 13 Acá en Medellín La brigada 4 En Cali La brigada 3 Han hecho Mancorna Para ponerse de acuerdo En la restricción Para Inclusive Los permisos Que había Sobreporte Y han Restringido eso Por medio de actos Administrativos No solamente De las alcaldías Sino también De las brigadas Como se volvió Tan complicado El tema Creo que Ahí es donde Estamos llegando A esto Como se volvió Tan complicado El tema Para las personas Que tienen Como probar Una situación De riesgo De la adquisición De una pistola O de un revólver Que son Repito Son las únicas armas Que se deberían Autorizar Para las personas Naturales Porque para Personas jurídicas Es otra cosa Si es una empresa De seguridad Puede comprar Un lote de armas Para sus vigilantes Y esto es un tema Distinto Pero para las personas Naturales Se volvió tan complejo La adquisición De los permisos Que firman Los jefes Del estado mayor De las brigadas Entonces Lo que terminó Convirtiéndose Es que las armas Traumáticas O de baja letalidad Se convirtieron En la regla general Entonces ya la gente Dice Yo no tengo Como No me han autorizado He pedido tres veces El permiso Para que me autoricen En la brigada No lo han hecho Me compré una traumática Y ya Y el problema Es que cuando Llega la policía Hace un retén En la calle En cualquier parte Paran a la persona Y le dicen Muéstreme los papeles Para esa arma Las armas No tienen Un salvoconducto Como tienen Las armas Normales Que tienen Un permiso De importación Un manifiesto De importación Que es el que Le muestran O el que le entrega El comerciante De cualquier almacén Donde están vendiendo Esto Al que adquirió El arma de fuego Que de verdad Son armas Adicionalmente En unos precios Tremendamente Distantes A un arma normal O sea Te la pongo así Una 9 milímetros Normal Puede estar costando Entre 8 y 10 millones De pesos Y una réplica De 9 milímetros Traumática O de baja letalidad Te puede costar 800 mil pesos O un millón de pesos Y al mostrar Ese manifiesto De importación A la policía Ya La persona puede Continuar su camino Con eso No es suficiente Ahí hay que Entrar a diferenciar Dos escenarios jurídicos Uno es El primero de ellos Es que el policía Te puede expedir El comparendo Por estar cometiendo Un comportamiento Contrario a la convivencia Descrito en el artículo 27 Número 7 Pero ojo Del código nacional Pero ojo Ojo Digámoslo con toda claridad Si tú estás Exhibiendo O si tú estás No, si va en el carro Si va en el carro Subiendo Porque son dos situaciones Distintas Son dos situaciones Distintas Si tú estás quieto Vas en tu carro O vas inclusive a pie Con el arma traumática Bien guardada Bien enfundada No estás haciendo nada Y te paras la policía Lo descubres Esa es una situación La otra situación Fáctica Distinta Es Tú estás exhibiendo el arma Tú estás intimidando Con tu arma a alguien O pasó alguna cosa Ahí Entonces Entran con el tema Del código de policía Que es la ley 1801 Y permite Sin embargo En el primer escenario Que manifiesta El doctor Usuga Cuando El conductor del vehículo Lleva su arma traumática En la guantera O a un lado De la caja de cambios El policía Le puede hacer Un requerimiento Una requisa Lo que comúnmente Se llama como una requisa Y aún así Hay policías Que expiden el comparendo Pero es que Porque no lo tienen claro Creo que No lo tienen claro Exacto Donde tenemos que hacer hincapié Hoy La policía metropolitana Del Valle de Urra La policía metropolitana De Bogotá La policía metropolitana De Cali De Barranquillo De Bucaramanga No tienen Una directriz clara Para emitirle A sus patrulleros Y en este orden de idea Se vuelve subjetivo Que hay unos patrulleros Que te hacen el comparendo Y otros patrulleros Que dicen ¿Yo cómo le hago comparendo? Y es más Ni siquiera hay una línea Ni siquiera hay una línea Hay una disparidad De criterios Tanto desde la policía Como desde la fiscalía Hay algunos peritos Balísticos Porque en últimas No es el fiscal El que determina Si es un arma O no es un arma De fuego Es un perito balístico El que determina A través de un experticio Químico y balístico Si eso no es un arma De fuego Entonces A nivel de fiscalía Hay una disparidad De criterios Porque algunos dicen Que no es un arma De fuego Algunos balísticos Que no es un arma De fuego Otros dicen Que si es un arma De fuego Pero viste la importancia Entonces Viste la importancia De que si exista una ley Porque esta ley Es la que le va a dar La seguridad jurídica No solamente A los ciudadanos Sino a las autoridades Para que puedan decir Evidentemente Es un arma de fuego Pero viene El resto de la ley Que es Que va a pasar Con las personas Que ya adquirieron Sus armas traumáticas No con todo el trámite Que se hace Ante un arma normal En control Comercio de armas Del ejército nacional O de las fuerzas militares Como se van a Por decirlo así Es una palabra Que no es Exactamente técnica Cómo se van a legalizar Las armas traumáticas En cabeza de los ciudadanos Y pongo el ejemplo claro Y si yo voy a ir A legalizar una pistola Que compré Hace un año Pero apenas me hagan El examen Que la ley ordene Y en el examen Yo salga No apto ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esa pistola? La tengo que devolverse ¿La tengo que devolver a quién? Al comerciante Porque como esa no es Monopolio del Estado Ahí entramos En una discusión ¿Hay algo? Y permíteme Juan Pablo Es que le quería preguntar Justamente para línea Porque usted hace parte De la Corporación Legítima Defensa Para ponerlo En línea con esto ¿Qué es eso De legítima defensa? ¿Dónde se puede entender La legítima defensa Con todo esto Que estamos hablando Que vamos viendo Además que usted nos dice Una cifra O bueno Ni siquiera está la cifra clara De cuántas armas traumáticas Hay en nuestro país En este momento En la actualidad Hay más de 5 mil Armas traumáticas En el mercado En el mercado Hay más de 5 mil Armas traumáticas Sin ningún tipo Sin ningún tipo De restricción ¿Qué quiere decir eso? Que una persona Con un estado Mental No muy sano ¿Sí? Una persona Que tiene antecedentes Penales Por hurto Por homicidio Puede comprar tranquilamente Este tipo de armas Y el interrogante Queda ¿Para qué? O para defenderse O para cometer delitos Lo grave es El comerciante Que te lo vendió Doctor Dubán ¿Cómo haces Para pedirle A quién le vendiste Tal pistola? Precisamente Esa es una De las necesidades Y viendo El decreto Que presentó El ministerio De defensa No lo trae Y es una crítica Que en su momento Se hará Se formulará Y es que Bueno ¿Quién va a tomar Ese monopolio De la venta De esas armas traumáticas? O el estado Se la va a dejar Al comerciante O la va a asumir Al estado A través Del DCSA Del departamento De control Comercio De armas Y municiones De las brigadas Si la va a dejar En cabeza Del ciudadano Como está Transcurriendo Normalmente Mínimamente Que la ley Le exija Al comerciante Una base de datos Donde esa base De datos Esté cruzada Con Antecedentes Penales Antecedentes Contravencionales Porque si un ciudadano Que tiene Antecedentes Penales Por hurto Por ejemplo O por homicidio O por una violencia Intrafamiliar Quiere adquirir Un arma Traumática Hombre Imposible Que el comerciante Se la vaya a vender Pero cuando uno ve Que hay tantas Armas de fuego Que no están registradas Que se robaron Y etcétera O que por temas De corrupción Alguien tiene Un arma de fuego Pues uno dice Pues si es tan fácil Esto Pues mucho más fácil Va a ser tener Una huma traumática Y entonces Todos vamos a estar Aquí armados Y esto va a ser El sálvese quien pueda O no va por ahí El asunto Ahí habría que tener En cuenta Y es algo Que el decreto No lo tiene en cuenta Es la trazabilidad De la munición ¿Qué quiere decir ello? Que el interesado En adquirir El porte o la tenencia De un arma traumática Por ejemplo Pueda también pagar En su momento Que se le marquen Por llamarlo De alguna manera La munición Es decir Que si en algún momento La persona Mata Hiere O comete un ilícito Utilizando Esa arma Y esa munición Se pueda Ver En la base De datos Quien es el dueño Quien es el responsable De esa arma De letalidad reducida Ahora Mire Tenemos que hacer Una nueva pausa En este programa De opinión Pero los quiero dejar Con una pregunta Y es Jugando al abogado Del diablo En este caso Uno muchas veces Por las noticias El tema de Tantos ladrones Capturados Con armas Hechizas Una cosa cualquiera Y esto es la ciudadanía Se estará preguntando Y entonces yo ¿Por qué no me voy a poder armar Cuando estoy viendo Que los ladrones Están matando A cualquier persona Por un celular Por lo que sea Armas hechizas Pues yo me puedo Comprar una traumática Pues me la compro Y me voy a defender Y para seguir con el tema De la legítima defensa Que me parece importante Pausa Ya volvemos Es que eso creo que En este programa de opinión La legalización La legalización de las armas Que cualquier persona Entenderme De esto Y como usted Duván es parte De una corporación Que se llama Para la legítima defensa Me parece importante Poder entender eso ¿Qué es eso De la legítima defensa? Y hasta dónde Sería bien Que todo el mundo Se pueda armar Para evitar Que lleguemos Al viejo oeste Entonces aquí Todos Con un arma Sin ningún problema Bueno Juan Pablo La legítima defensa Es una institución jurídica Tan antigua Como la misma sociedad ¿Sí? Es una causal De ausencia De responsabilidad penal Consagrada tanto En el código penal Para el ciudadano común Como en el código penal militar ¿Sí? La legítima defensa Le quita El carácter ilícito A una conducta Que usted realice O bien Que usted mate A una persona O bien Que lesione A una persona Pero como es Una excluyente De responsabilidad penal No es que opere De manera automática O que opere Así de la nada El artículo 32 Número al sexto Del código penal colombiano ¿Pero qué ejemplo Nos puede dar Sobre ese tema De la exclusión De la ley? El artículo 32 Inciso Perdón El artículo 32 Número al sexto Del código penal colombiano Ley 599 2000 Consagra esa causal De ausencia De responsabilidad penal Llamada legítima defensa Que para su reconocimiento El ciudadano Debe configurar Cuatro requisitos Que son Necesidad de la defensa Defensa de un derecho Propio o ajeno Peligro actual o inminente Y proporcionalidad Entre la agresión Y la defensa Un ejemplo claro Que lo vemos Constantemente Día a día En las noticias El ciudadano Que va conduciendo Que si no se defiende Su bien jurídico Llamado vida O patrimonio económico Puede perecer Además Debe existir Un peligro actual O inminente ¿Qué es el peligro actual? Es aquella agresión Que ya ha comenzado Pero aún no ha finalizado Entonces si yo voy En mi vehículo Y todavía me están apuntando Con lo que aparentemente Es un arma de fuego Y digo aparentemente Porque es muy complejo Saber Si es un arma De fogueo Si es un arma letal Si es un arma traumática O si es un arma de juguete O si es un arma de juguete Ahora Pero entonces A uno Usted va en su carro Le están apuntando La persona Sin que hayan disparado El que va en el vehículo Puede disparar A matar a estas personas Si él considera Si él considera Que está en riesgo Su vida Claro Pero entonces Los abogados De los malhechores No podrían llegar a decir No es que ellos Tenieran una Una pistolita Pero Permítame doctor Aquí La sala penal De la Corte Suprema De Justicia A través de Un caso De un fiscal Que ocurrió Estos hechos Sobre la 33 Acá en Medellín Ha venido Desarrollando Una línea jurisprudencial En el siguiente tenor Y es que no basta Basta solamente Con que el ciudadano El agredido Sienta Los efectos físicos De la agresión ¿Sí? No basta solamente Con que Con que el ciudadano Sienta los efectos físicos De la agresión Sino que yo sienta Que mi vida O mi patrimonio económico O la vida De los que van En mi vehículo Está en peligro Para yo Accionar mi arma Y quitarle la vida O darle de baja A esos delincuentes Ahora El abogado Eventualmente El abogado De los bandidos No Eventualmente Podrá decir No Pero es que A usted Se le debió exigir Que usted en un momento Determinado Reconociera Si era un arma De fuego Si era un arma De fogueo Pero es que es muy complicado Es muy complicado Porque en una situación De adrenalina En una situación De esa De adrenalina Es muy complicado Que el ciudadano En cuestión de segundos O milisegundos Determine Si es un arma De fuego O de fogueo Permíteme doctor Duan Digo una cosa Es importante saber Que los estados De necesidad Y la legítima defensa Son temas Que se consagran Como reglas generales Pero cada caso Específico Para eso está el juez Para mirar Cada caso específico Porque cada caso Específico Tiene sus bemoles Sus propias No todos son iguales Si me entiendes Por eso La ley No es una máquina Donde yo Ingreso por acá Una norma Y por aquí Sale una sentencia Entonces Las reglas generales Son por ejemplo El estado de necesidad Por ejemplo La legítima defensa Pero si el juez Y el fiscal No evalúan En cada caso específico Entonces no estarían Haciendo el trabajo Que tienen que hacer Porque por eso Se llama de individualizar Cada uno de esos casos Y lo más importante Es que la legítima defensa El ciudadano Que la alega Es quien la debe probar Entonces el ciudadano Normal La carga dinámica De la prueba El ciudadano De a pie Tiene una creencia Errada Que entonces Mata a una persona En legítima defensa Y ya Ya no va A tener un proceso Penal Ya no va A tener que debatir Si había o no había Necesidad No El ciudadano Lastimosamente Tendrá que enfrentar Un proceso penal Y empieza Y empieza un proceso De argumentación Muy complejo Ahora Para ese ciudadano ¿Qué pasa si usted Va por la calle Y le sacan un cuchillo Y lo van a robar Pero usted tiene un arma Traumática O de fuego Y usted mata a la persona Ese tema Me llama atención Por lo que Por lo que ustedes han mencionado La proporcionalidad La proporcionalidad Frente a la respuesta A lo que se va a dar Se ha leído mal Pero la víctima Tendrá que perder En este caso La proporcionalidad Se ha malentendido Porque se cree Que entonces Es igualdad de armas Si a mí me atacan Con un cuchillo Yo tengo que buscar Un cuchillo Y también atacar O responder con un cuchillo Y no es así Tanto la doctrina Nacional extranjera Y la línea jurisprudencial De la sala penal De la Corte Suprema De Justicia Ha dicho que la proporcionalidad No es En ningún caso Igualdad de armas Hay que mirar Las circunstancias De tiempo Modo y lugar En que se desarrolla Esa agresión Y en la que yo voy a desarrollar Esa defensa ¿Por qué? Porque a mí No se me puede exigir Que yo Esté Caminando tranquilamente Me vayan O me esgriman Un cuchillo ¿Sí? Y entonces yo tenga que entrar A una casa O que tenga que Coger un cuchillo O una navaja También para repeler No La proporcionalidad Se entiende como De todos los medios Que yo tengo Para defenderme Es coger El menos letal Si en ese momento Para yo defenderme Solamente contaba Con mi arma traumática O con mi arma De fuego letal Yo lo puedo hacer Tranquilamente O con un bate O con un bate Con cualquier tipo De situación Pero a veces Se ha habido casos Donde Se ha visto casos Donde El ladrón Simplemente Un conductor Lo va y lo atropella Y le tira el carro encima Y entonces Luego termina el conductor Siendo el villano De toda la historia Porque dicen Ah no es que mire Usted los arrolló A estos señores Y entonces ahí Usted les tiró el carro Y eso es absolutamente Tendrá que entrar En un proceso De argumentación Muy grande Y no solamente Argumentativo Para probar Que era la única Que tenía para defenderse Sino probatorio Porque si esa persona Si ese conductor Que les tira el vehículo A esos bandidos No era La víctima propiamente Sino que lo hizo Fue por defender Un derecho Ajeno Lo puede hacer Conforme al artículo 95 de la constitución Lo puede hacer Tranquilamente Pero entonces Habría que entrar A analizar Las circunstancias De tiempo Como de lugar Como lo decía Ahora el doctor Uzuka Cada caso Es un caso Particular Y habrá que mirarlo Con lupa Para mirar Si había necesidad De defender Ese derecho ajeno Si estaba O no estaba En peligro La vida O el patrimonio De ese otro ciudadano Claro Ahora Si ya soy yo El realmente La víctima real Y entonces A mí me hurtan Mi celular Qué sé yo Y entonces Yo emprendo La huida Considero Que ahí Ya no sería Legítima defensa El por qué Porque la legítima defensa Opera Es en el momento En que se está Consumando El delito Ese hurto Es como la flagrancia Eso La flagrancia Es tan compleja De probar También Porque entonces Te pongo el otro ejemplo Si me robaron aquí Y yo hoy Persigo el ladrón Sin que él se dé cuenta Y a las 20 cuadras Lo alcancé Y fui Y lo ataqué Y me volví a apropiar Del bien Que me acaba de robar No sé Mi billetera Mi cadena Mi reloj Mis gafas Será que puede probar Flagrancia Le va a quedar Un poco más complicado Nosotros desde la corporación Son temas un poco más complejos Y de mucha más elaboración Pero adicionalmente Y permíteme doctor Dubán Termino esta idea Adicionalmente Es un poco más complejo Porque Dígamoslo con toda sinceridad Uno a veces No entiende Las sentencias De los jueces Porque a pesar De que haya línea Jurisprudencial clara Usted va y mira La sentencia Y usted dice Pero y por qué Entonces Pueden pasar varias cosas Uno La defensa no fue efectiva O dos El juez No tomó en cuenta Ni los antecedentes Jurisprudenciales De la Corte Suprema O salió con una cosa loca Que también pasan Tristemente también pasa Porque a veces Tenemos jueces Y debo decirlo Con toda tristeza Tenemos jueces a veces Desde la inidoneidad O desde la pereza Entonces Que terminan Condenando a una persona Que no deberían Haber condenada Y eso Debe causar El rechazo De toda la ciudadanía De toda la opinión pública Pero a veces Ni siquiera eso se logra Porque No todos los casos Son mediáticos Pero entonces Frente a eso No sería Que ahí es donde Entraría la indignación Justamente Y la molestia Y la ira social Que uno ve muchas veces Que dice Pues es que entonces Tiene más ventaja O tiene más defensa Todavía el victimario Que la víctima Porque entonces El otro Por simplemente Por defenderse Y se mató al ladrón O algo O algo por el estilo Entonces Van a argumentar Que pobrecito Yo diría que Habría que entrar A analizar Varios escenarios Uno es Cuando aplica La legítima defensa Y cuando aplica La justicia Por mano propia Que son dos figuras Completamente diferentes Pero que se pueden confundir Que se pueden confundir O sea Cuando nosotros Estamos actuando En legítima defensa O hablando De legítima defensa Es porque hay necesidad De defender un derecho Propio ajeno Hay un peligro actual O inminente Y hay una proporcionalidad No entendida Entre igualdad de armas ¿Está cierto? Discúlpeme Cuando usted dice Lo de derecho propio O ajeno Si yo estoy en mi casa Y veo que en el apartamento De al lado Se están metiendo ¿Yo podría Dispararle A esa persona Por defender Lo del vecino? Usted lo podría hacer Si veo que están Inclusive A punto de matar Mi vecino Claro que lo puedo hacer Incluso Es más allá La gente no sabe eso Si yo siento Que al lado De mi apartamento En el apartamento De al lado El esposo O la esposa Están maltratando Al otro cónyuge Yo puedo En términos Coloquiales Yo puedo meter la mano ¿Por qué? Porque estoy defendiendo Un derecho ajeno Inminente Y que veo Que está en indefensión Total la otra señora Yo lo puedo hacer Y es un deber Constitucional Pero no sería A ver Y me disculpan Los televidentes Que utilice esta palabra Pero no sería Problemático Que digan Claro Por meterse de sapo A defender A la cónyuge O al cónyuge Que estaban maltratando Es decir Juan Pablo Usted entró Pero ojo Estos son los riesgos De hacerlo Una cosa es Se puede hacer Ahora bien Lo decía el doctor Dubán Si lo vas a hacer Tienes que tener muy claro Que te viene una carga Probatoria Y argumentativa Muy grande Ahí es donde digo La tienes o no la tienes ¿Por qué? Porque si te metes Como dices tú De sapo Y no tienes Después del acto La carga argumentativa Probatoria Créeme que te vas a matar En un problema grande Claro A eso iba justamente Si te metes como Cristo Terminas crucificado Exacto Ahí es donde iba Que usted de pronto vea Que o el señor Le está pegando a la señora O al contrario Y de repente usted ve Que uno de los dos Tiene un arma letal Un bate O con un cuchillo Le va a dar Y usted le dispara Por la espalda Y luego el agredido Dice ¿Por qué me lo mató? Voy a denunciarlo A usted por asesinato Voy a demandarlo ¿Podría suceder? Claro que sí Claro Y lo que dice El doctor Usoga Es completamente cierto Ese ciudadano Que se va a meter De sapo Por llamarlo de alguna manera A defender A esa vecina No es la mejor palabra Quiero decir Exacto Pero estamos aquí Pero estamos en términos Coloquiales Para que nos entiendan A los televidentes ¿Qué pasa? Lo puede hacer Jurídicamente Está habilitado Para hacerlo Sí Pero ese ciudadano Tiene que entender Que va a enfrentar Un proceso penal Que si no tiene La capacidad De probar Que esa persona Esa vecina Ese vecino Está en una situación De riesgo Lamentablemente El proceso penal Le sigue Y puede terminar Con una sentencia Condenatoria Mire Nos está quedando Un minuto de programa Y si no se sabe Defender peor Claro Nos está quedando Un minuto de programa Pero ya para ir redondeando Quiero preguntarles ¿Ustedes se sentirían Más seguros Y tomando además Lo de la propuesta De la señora María Fernanda Cabal De que los ciudadanos Pueden estar armados ¿Ustedes se sentirían Más seguros Entrando a un restaurante Con sus hijos Donde ustedes sepan Que todo el mundo Está armado allí Desde el cocinero El mesero El ballet Todos están armados ¿Se sentirían Más tranquilos De esa manera? Bueno yo diría Que más seguros Y volvemos Más tranquilos Y volvemos Al inicio Del programa Todos Los ciudadanos No están aptos Ni deberían Portar armas Pero le insisto ¿Se sentirían Más tranquilos Así? Sabiendo que Todos están armados Desde luego Desde luego Desde luego Sin embargo ¿Qué pasa? La persona que tenga O vaya a portar El arma Debe tener El permiso Para poderla portar Y más que eso La preparación Psicológica Física Para poderla portar Porque si no Lamentablemente Llegaríamos A que esto sería El lejano Y usted se sentiría Si tú me lo pones Por eso Tú me lo llevas A un escenario hipotético Y yo te lo llevo A otro escenario hipotético O el mismo Yo me sentiría Más tranquilo Sabiendo que Todo el mundo Está armado Si supiera Que todo el mundo Obtuvo el arma En las condiciones Idóneas Y óptimas Para haberla obtenido Eso es un mundo ideal Porque en Colombia Sabemos que Desafortunadamente La integrancia Nos matamos Porque me miró Diferente Porque me miró feo Por como caminó Porque creí que me miró Pero ese es el mundo De la hipótesis ¿Cierto? Cuando vamos al mundo De la hipótesis En una hipótesis Cabe la otra hipótesis ¿La hipótesis es que Todo el mundo Tenga un arma? Sí Si yo sé Que todo el mundo Obtuvo un arma Porque todo el mundo Tiene la idoneidad Psicológica Física Experiencia Preparación Sí me sentiría Más tranquilo Ahora bien Segunda hipótesis Si yo sé Que hay una cantidad De gente armada Que hay unos que sí Y otros que no Me sentiría Medianamente intranquilo Y de pronto no entro Y si yo supiera Que todo el mundo Está armado Y que todo el mundo Obtuvo las armas Por medio de Chanchullos O de lo que fuera No tengo Ni la más mínima Posibilidad de entrar A un restaurante así Se nos acabó el tiempo Duan, Andrés Muchísimas gracias Por su tiempo Un tema bastante interesante Este De la legación de las armas Legalización de las armas Aquí en Colombia A ustedes Muchísimas gracias nuevamente Y espero que nos encontremos En una nueva oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Juan Pablo Bueno pues Vamos a ir Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!